¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, bienvenidos a TheNikoxGames. En el día de hoy, como veis, estamos en Adobe Premiere Pro 2021. Este es el programa que, bueno, pues yo uso para evitar mis vídeos aquí en YouTube. Y bueno, pues como habréis visto en el título de hoy, hoy lo que os voy a enseñar, más o menos, es una edición de cualquier vídeo de mi canal, hecha por mí. Yo tampoco esto lo consideraría mucho como un tutorial, sino lo que vamos a hacer es, bueno, yo tengo aquí un vídeo que es de Naruto, Tuboruto, Shinobi Strikers, que bueno, pues es prácticamente un gameplay de este juego, vaya, y bueno, pues una pista secundaria que es, bueno, de mis voces prácticamente. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues bueno, vamos a trabajar con este vídeo y con estas voces, y lo que vamos a hacer prácticamente es desarrollar la edición de un vídeo, como yo normalmente suelo hacer. Vamos, que este vídeo lo voy a editar tal como yo haría para mi canal. ¿Por qué digo que no es un tutorial como tal? Porque, bueno, no os voy a explicar muchos apartados, sino que, bueno, pues voy, y tampoco os voy a enseñar una edición muy general ni muy amplia de lo que puedes hacer en este programa, sino que os voy a aplicar directamente las cosas que yo hago para editar mis vídeos, y bueno, pues esas cosas son las que vais a aprender. Claro que es un tutorial, porque obviamente voy a explicar lo que voy a ir haciendo, pero es que tampoco diría que es un tutorial de cómo editar un vídeo para YouTube, tampoco lo llamaría así, pues porque, bueno, es muy subjetivo, es mi propia edición, yo tampoco soy muy profesional evitando vídeos, pero bueno, os voy a enseñar directamente cómo yo edito mis vídeos y ya está. Algo así será el título, vaya, todavía no lo sé. Lo primero que os tengo que decir es que este vídeo es el anterior que... este vídeo que vamos a estar editando, es el vídeo justamente anterior que habéis visto en mi canal de YouTube. Tendréis, bueno, pues en la descripción de este vídeo, este propio vídeo ya editado, que como digo, es el anterior a este vídeo que estáis viendo en el canal, o sea que este vídeo ya lo habréis visto editado antes de yo hacer esto, vaya, pero bueno. Como digo, os voy a enseñar lo que yo hago para editar y tal y poquito más, ¿vale? Bueno, lo primero que os tengo que comentar, chavales, es que tenemos aquí, como veis, los gameplays ya importados. Uno duraba 14,54 y otros 7 minutos. ¿Y por qué el resultado total del vídeo son 8,30? Pues bueno, porque he cogido los vídeos y he dado aquí a una cosita muy interesante que se llama velocidad y duración y bueno, pues he ampliado la velocidad para que el vídeo, pues el gameplay fuera un poquito más rápido, ¿vale? Bueno, ¿qué he de contaros, chavales? Tenéis una voz de mía por aquí comentando el vídeo por encima y bueno, pues lo que vamos a empezar a hacer ya es a trabajar con ello. Como veis, tenemos aquí los audios míos propios de mi voz, que solo son dos, no sé exactamente por qué hay tres, pero bueno, lo vamos a dejar pasar, ¿vale? Como digo, aquí en esto solo hay dos, o sea que de puta madre. En fin, lo primero que yo hago para mis vídeos es las transiciones, vaya. Lo que vamos a hacer ahora mismito, me acabo de dar cuenta que este vídeo, por aquí, no le tengo puesto al principio, vaya. Me acabo de dar cuenta literalmente ahora mismo. Y esto es una putada, pues porque el vídeo empezaría con unos segunditos en negro. ¿Qué ha pasado también? Que al mover este vídeo, se me ha descolocado el anterior, obviamente. O sea que vamos a colocarlo. Se me habrá quitado la transición. Obviamente. Habrá quitado la puta transición. Y vamos a ver. A ver cuándo acaba la transición. Vamos a ponerlo a 12 segunditos, esta transición. Que es normalmente lo que yo suelo hacer para mis transiciones, ponerlas 12 segundos. Y luego pues importaremos un sonido que va a animar esta transición, ¿vale? De luego ya lo veréis. Vamos a ver cuándo acaba. Aquí. Pues a partir de aquí, el sonido de esto tendría que empezar. ¿Vale, chavales? Perfecto, chavales. Ok, vale. Ya haciendo estas dos cositas. Voy a mirar el final del gameplay, que es por aquí. Vale, perfecto. Vale, ok, chavales. A partir de hacer esto, como digo, tenemos un vídeo y una voz principal. Que son estas dos. Y lo que vamos a empezar a hacer ya es empezar con las transiciones, ¿vale? Yo para empezar mis vídeos, hay una transición muy interesante de Premiere. Que se llama disolución cruzada. Y es normalmente la que yo suelo poner al principio de todos mis vídeos. Hace como un efecto escena. Lo vamos a poner en 30 segunditos. Y bueno, pues vais a ver que empieza como si fuera una película con un degradado. ¿Os habéis fijado? Empieza desde la oscuridad prácticamente hasta que se ilumina el vídeo. 30 segunditos de transición y queda de esta manera. No se nota mucho, pero bueno, da el toquecito. Hacerme caso, chavales. Yo, como digo, siempre en el principio y en el final de mis vídeos lo suelo poner. Y bueno, pues muchos os habréis dado cuenta, supongo. O sea que bueno, vamos a poner también aquí la transición final. Vamos a poner, como digo, la transición final a 30 segunditos. También me suele gustar. Incluso hay a veces que pongo la transición final, esta de disolución cruzada, a lo mejor a 35 segundos. Y la del principio a 25. Para que tenga un efecto de que la transición final es un poquito más larga que la del principio. De vez en cuando lo suelo hacer. Dependiendo de, bueno, el audio y el final del vídeo, cuánto haya aquí de diferencia. Pero bueno, como digo, aquí está bastante bien. Vamos a verlo. Chao, chao. Digo chao, chao. Y pues hasta mañana. Chao, chao. Y pues acabaría el vídeo. Como digo, yo mis vídeos, si os estáis fijando, no me quedo bastante rato editando, viendo por fotogramas. Tengo ya bastante mecanizado, como es la edición de mis vídeos. Es una edición bastante sencilla. Y como digo, pues la tengo bastante bien ya mecanizada. Pues prácticamente de tantas veces que he editado mis vídeos de la misma manera. Hay muchas veces que innovo, meto efectos, tal. Pero bueno, como digo, es una forma bastante mecánica la que yo tengo de hacer mis vídeos. En fin, chavales. Ahora lo que vamos a hacer, ya habiendo metido todos los efectos de transición, tenemos el deslizamiento por aquí. Para les parece que este deslizamiento no es más que otra transición. Y tenemos las dos disoluciones cruzadas, una al principio y otra al final. A partir de aquí, ya prácticamente lo que serían los efectos de transiciones ya tendríamos todos. A menos de que queramos hacer alguno en algún momento en bruto del vídeo. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser ajustar la ganancia propia de mi voz principal. Y vamos a coger, dar clic aquí y ir a ganancia. Y vamos a definir la ganancia en, yo diría que normalmente suele variar bastante. Lo hago entre 3 y 6. Creo que mi voz aquí se ha captado ya bastante fuerte. O sea que lo vamos a poner en 4. Muy buenas, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal comis? Perfecto. En 4 se escucha de locos. Y eso que no tengo configurado todavía mi... No tengo la tarjeta de sonido. Justamente como yo lo suelo escuchar para mi edición. Que me estoy dando cuenta ahora, pero bueno. Estoy hablando de mi tarjeta de sonido externa. Que tiene una perillita de ganancia que me entra a los cascos. Que tengo ahora mismo conectados. Y pues bueno, con eso escucho más o menos el máster como me interesa. Pero bueno, no lo tengo ni configurado. Me estoy dando cuenta. Pero bueno, como digo siempre. 4 de 3 a 6 dependiendo del volumen principal que se haya grabado en la grabación. Vaya, de mi voz principal. Si es menos fuerte, pues bueno, lo suelo subir un poquito más. Y si la voz ya principal tiene un muy buen volumen ya de base. Pues no suelo subirlo tanto. En fin, como digo. Ya después de haber ajustado la ganancia. Lo que vamos a hacer, obviamente. Es añadir... A ver si tengo conectado mi pendrive. Vaya, Efe. No tengo conectado mi pendrive. Me estoy dando cuenta ahora mismito. Efe, chavales. Disculpad un momentito. Me toca hacer una... Es que no sé si al quitar este pendrive se me va a quitar el vídeo también. Vale, Efe. Chavales, voy a hacerme un cortecito que seleccione la... Voy a hacer un cortecito de este vídeo que seleccione la música. Es que tengo un pendrive, tío. Y pensaba que tenía en el pendrive este la música. Pero bueno, darme un momentito que hago un corte. Y ya vuelvo con los archivos de la música del vídeo. Vaya, cositas que me pasan, chavales. Darme un momentito. Vale, chavales. Ya volvemos. Ya tengo seleccionada la música. O sea, que lo que vamos a hacer ahora va a ser importarla. Y bueno, pues es un beat de Dragon Quest. Que lo suelo poner en bastantes de mis vídeos. Muchos diréis, bueno, tío, eres un pesado. Siempre pones la misma música en los putos vídeos. Pero bueno, como digo, es la música que me apetece poner para este vídeo. Y os van a dar por culo porque es la que suelo poner siempre. En fin, chavales. No me pongáis nervioso. Como digo, lo que hemos hecho es importar la música. Pero bueno, esta música se escucharía con un volumen muy alto. Y lo que vamos a hacer va a ser bajarle la ganancia. Así de sencillo. Esta canción, además, tiene unos segunditos al principio. Que yo soy muy exquisito y lo suelo quitar. Porque bueno, pues son unos segundos de sonido de ruido. O sea, que no me gusta para mi grabación. Tan sencillo como cortar. Y poner ya la música de fondo por una pista de abajo. Tan sencillo como esto, chavales. Y ya cuando lo habéis hecho, yo lo que hago es cogerlo otra vez. Voy a recortarlo, obviamente. Tampoco hace falta que el corte sea perfecto. Yo no soy muy exquisito para estas cosas, como digo. Pero sí que suelo cortar un poquito la música. Más o menos a mí, por donde se me antoje. Para que no haya muchos silencios entre la música y tal. Y aquí, por ejemplo, si llegamos, tengo la música, ¿no? Llegamos a una transición. Pues lo que hago es cortar la música por el punto de la transición. Bueno, ahora os enseño. Primero vamos a recortar. Como digo, primero vamos a recortar. Voy a hacer por aquí un cortecito. Por el final también, tal. Y ahora os enseño lo que suelo hacer cuando la música llega a una transición. Es un efecto bastante sencillo, pero queda bastante bien, chavales. Ahora mismo os explico. Voy a poner esto aquí. Y como digo, si llegamos a una transición, lo que suelo hacer es cortar la música al principio de la transición. Y devolverla el mismo momento de la música después de esa transición. Y queda un efecto bastante guay. Lo mejor es que lo veáis, chavales. El proceso que voy a hacer. Tengo aquí la canción, ¿vale? Llegamos a la transición, tal. Que está aquí la transición. Pues justamente antes de empezar la transición. Que es aquí. Lo que hago es cortar el audio. Y al final de la transición, devolverlo. Tan sencillo como esto. Estaría sonando la música. Efecto de sonido. Y volvemos. Y ya estaría, chavales. Como digo, un efecto súper sencillo. Y es lo que normalmente suelo hacer cuando hay transiciones y hay música de fondo. Aquí, como veis, ya se nos acaba el vídeo. O sea, lo que yo hago es cortar justamente donde más me interese. Suelo dejar la musiquita unos segundos más. Y bueno, pues así se va a quedar. Vale. Una vez configurada ya la música. Más o menos como nos interesa y tal. Lo que vamos a hacer es bajar la ganancia, vaya, de la música para que se escuche de fondo. Y ya está, chavales. Lo que digo, vamos a bajar la ganancia de todas las pistas secundarias. Una por una. Normalmente esta canción ya la tengo bastante usada, como digo, de música secundaria. Y sé que donde más me interesa tenerla es en normalizar un pico de menos 25. Siempre el umbral de la música de fondo de mis vídeos lo suelo hacer entre 25 y 35, ¿vale? 25 si son sobre todo, por ejemplo, instrumentales, beats. 30, por ejemplo, si es música electrónica. Y si es una canción con voces y quiero tenerla de fondo, pues lo suelo poner a 35 para que no se noten las voces, pero tenga el toque. No sé si me habréis entendido, pero bueno. Si es instrumental, menos 25. Si es música electrónica, un poquito más fuerte, menos 30. Y si es una música con voz y queréis tenerla de música secundaria, pero a la vez queréis que eso se escuche. Vuestra voz principal, menos 35. Es lo que suelo hacer yo. Como digo, vamos a dejarla en menos 25. Muy buenas. ¿Qué pasa, chavales? Y bueno, pues quedaría como todos mis vídeos. Vamos a ir ajustando todas las pistas. Menos 25. Como digo, la edición de mis vídeos ya la tengo bastante mecanizada. Obviamente, luego voy en el momento que más me interese de vez en cuando, ahora sobre todo más que antes, pues bueno, suelo meter algún efectito blanco y negro tal para dar un poquito más de movilidad al vídeo. Pero bueno, como digo, es una edición de vídeo bastante mecánica y bastante simple la de mis vídeos. Pero bueno, ese es el rollito que yo quiero transmitir y es el que, bueno, pues estoy haciendo. Última pista. Ah, no. Vamos a poner la ganancia tal, igual. Menos 25. Y esta también menos 25, ¿vale? Eh, disculpar. No sé por qué cojones no me la coge. Ahí está. Ganancia de audio. Menos 25. Perfecto. Ahora ya sabemos que aquí habíamos dejado unos segundos. Donde habíamos hecho la transición de deslizamiento, habíamos dejado unos segundos de silencio, que habíamos cortado la música. Aquí lo vamos a emplear prácticamente para meter un sonido que se llama suos, que es un sonido de deslizamiento. Que le tengo por aquí. Suos. Y esto lo que va a hacer va a ser animar la transición de deslizamiento. Ni más ni menos. ¿Qué voy a hacer? Cortar el sonido donde más me interese. Voy a cortar el sonido para poder manipularlo mejor. Y, bueno, pues tal que así, más o menos. Sí, así me sirve. Vamos a buscar el comienzo de la transición. El fotograma exacto. Vale. Estamos aquí, ¿vale, chavales? Sabiendo que un fotograma atrás no empieza a transición y un fotograma adelante empieza. En el propio fotograma de antes de la transición, suelo poner. Para que cuando ya se empieza la transición el sonido se escuche. Mirad el efecto. Vale, chavales, perdonar este corte. Ya está. Es súper sencillo. Escuchando. Vale, chavales, perdonar. Tía de mi voz principal. Esta que estáis escuchando. Vale, chavales, perdonar. Escuchando. Vale, chavales, perdonar este cortecito. No sé qué cojones pasó. Se me rayó el Premiere ahí. Chavales, perdonar. No me convence, vaya. No lo veo. Lo sigo sin ver muy profesional. Escuchando. Voy a ampliar un poquito. Me va un poquito mal el ordenador. Vale, chavales. Necesito instalar una actualización y pues bueno, por eso me está yendo un poquito petado. Chavales. Vale. Esto ya son puretadas que puedes ir haciendo. Para bueno, puedes dejar el vídeo tal como tú quieras. Vale, chavales, perdonar este corte. No me convence mucho, fíjate. O sea, que lo que voy a hacer es que es un corte realmente bastante raro el que me pasó aquí en este vídeo. Que bueno, os cuento por qué metí este deslizamiento. Este vídeo como que se me petó realmente. O sea, y se me cortó y me hizo un corte de sonido bastante feo. Y pues bueno, va a ser bastante difícil recuperarlo ahora que me estoy dando cuenta. Vale, chavales, perdonar este cortecito. No sé qué cojones pasó. Sí, así lo vamos a dejar. Pero es que realmente es bastante difícil de trabajar con este corte. Porque se me cortó el sonido de repente de una forma bastante hardcore. Y bueno, pues me va a ser bastante difícil editarlo, como digo. O sea, que más o menos esto ya es lo que suelo hacer en mis vídeos. No tiene mucho más. O sea, realmente lo que hago yo es unas transiciones principales, finales y en algún momento, por ejemplo, el que ahora mismo os estoy enseñando. Luego ajustar la ganancia de mi voz principal y ajustar la música de fondo. Y bueno, pues ya como digo, algún efecto de blanco y negro. Bueno, lo que quiera hacer. Pero bueno, en fin, esto es como más o menos la edición básica de mis vídeos. Así es como realmente yo edito mis vídeos y así los trabajo. O sea, os mentiría diciendo que bueno, que tengo mucho más dentro de... Soy el hombre del sombrero, ¿no? Y tengo muchas técnicas más que no os estoy enseñando. Os mentiría realmente, chavales. Sé hacer algún efecto más, obviamente, en Premiere. Y de hecho es que este vídeo, el anterior, va a tener algún efecto más de lo que en este vídeo os estoy enseñando. Pero bueno, será realmente un blanco y negro o algún difuminado o alguna corrección de color. O sea, realmente no sé editar mucho más mis vídeos. Y esto es lo que realmente pienso que es importante, lo que os he enseñado en este tutorial. Os mentiría, como digo, si realmente os digo que hago mucho más en la edición de mis vídeos y tal. Os mentiría. O sea, que realmente esto es lo más básico y lo que yo pienso que os tendríais que quedar todos a la hora de editar vuestros vídeos si lo queréis hacer en Premiere. En fin, chavales. Esto ha sido, como digo, un vídeo más o menos explicando lo que suelo hacer yo y tal. Tomároslo, este tutorial, de la forma que queráis. Si os lo queréis tomar como un tutorial incompleto, pues bueno, pues allá vosotros. Pero bueno, yo esto sería como un Nikox making video for YouTube o algo así, ¿sabes? Como yo explicando más o menos lo que hago, ¿sabes? No como un tutorial. Como digo, no le etiquetaría de tutorial este vídeo. Pero bueno, en fin, ya sabéis, yo soy muy rayado, chavales. Si os ha molado este vídeo, like, sub, suscribiros, comentar, compartir y bueno, pues nos vemos, como siempre, en The Nikox Games. Dentro de poco tendréis más vídeos. O sea que nada, chavales, like y sub. Y no lo voy a decir otra vez. Conden por culo, chavales. Chao, chao.